bueno, ya le pusimos la sal y el royal, ahora vamos a ponerle el huevo y la manteca la manteca va a ser así, un puñito, porque es poquito, no es mucha harina ahora si vamos a mezclar bien vamos a desmaratar el huevo aquí en la harina que se incorpore bien la manteca y ya le vamos a poner el agua déjenmelo, incorporo bien, bien, bien vamos a desbaratarlo bien, bien, bien vamos a meter las dos manos, ahora me están ayudando a grabar vamos a, levantalo si quieres poquito pero así que se ve aquí, esto vamos a incorporar bien, bien, bien para poder echar el agua el agua es tibia así hago yo los buñuelos, mi mamá y yo así los hacemos pero hay diferentes formas de hacer los buñuelos pues cada quien los hace diferentes, así los hacemos nosotros espero les guste esta forma ahora vamos a ponerle el agua le vamos a ir tanteando esa que puse yo son como dos tazas y media de agua vamos a incorporarla bien va a ir agregando el agua nos tiene que quedar así como la harina de la masa pues para las tortillas así tiene que quedar ni aguada ni dura así vamos a ponerle más agüita y así nos vamos a ir hasta incorporar bien bueno ya la vamos a sacar de aquí ya la limpie bien, bien, bien la bandejita con la misma masa la vamos a sacar aquí a la mesa y la vamos a seguir dando miren como está quedando suavecita, suavecita y este, así la vamos a seguir dando hasta que quede bien suavecita y para hacer nuestras bolitas yo nomas hice medio kilo pero miren ya no se pegan en las manos y quiere decir que ya está vamos a hacer las bolitas para extenderlas vamos a hacer las bolitas miren no las vamos a hacer muy grandes porque pues no vamos a hacer tortillas es para buñuelos así para que queden delgaditas así pues un buñuelo tiene que ser bueno al menos así nos usa nosotros delgaditas bueno ya tengo avanzados varios vamos a enseñarles como lo paloteo le ponen, bueno yo le pongo tantita harina para extenderlo rápido y este, los hacen del tamaño que gusten yo pues a mi me gustan mediano no me gustan tan ni tan chicos ni tan grandotes y pues la forma ya cuando se secan pues ya agarran formita redonda no es necesario estar ay estarse puliendo ay de que la forma no son guisadas miren y los voy a poner en papel estrada porque dice que ya tengo varios entonces ahorita les enseño como los guiso para los buñuelos puse azúcar aquí en un plato y le vamos a poner canela molida y lo vamos a incorporar bien, bien, bien a que se meta bien, bien la canela entre el azúcar y con eso vamos a bañar nuestros buñuelos bueno ya tenemos el aceite caliente ahora vamos a usar nuestros buñuelos acuérdense que pues este los buñuelos agarran mucho aceite pero pues los ponemos a escurrir bien y pues no pasa nada pasaron cuatro horas después de que los los que los extendí y los dejé reposando cuatro horas para que se oreara y aparte pues para que no agarren tanta grasa y para que se hagan rápido este es el primero me salieron 17 de medio kilo de harina vamos a dejar que se haga bien que se dore bueno el dorado depende de cada quien a mi me gustan así no muy oscuros vamos a escurrirle bien bien el aceite para ponerle el azúcar lo vamos a poner en un plato y le vamos a espolvorear espolvorear perdón el azúcar con la canela así para que se le pegue bien a todo el buñuelo y le vamos a escurrir el excedente y lo vamos a poner aquí en una bandejita aparte y así van a quedar todos déjenme terminar los demás ya echamos otro ya está el aceite más caliente así lo vamos a dejar hasta que se dore por un lado y luego ya lo volteamos por el otro y ya le vamos a poner el azúcar y la canela bueno así quedaron nuestros buñuelos miren así quedaron ya serví uno ya serví el champurrado aquí está el champurrado espero les haya gustado mi receta de cómo hacer los buñuelos